Hoy veremos la ficha de un lote en SAP Business One y qué datos podemos encontrar en ella. Entremos en Inventario, Gestión de artículos, Lotes, Detalles de lote. En esta pantalla podemos elegir un artículo que sea gestionado por lotes y cuando le damos a buscar, el programa nos ofrece una lista de lotes que ya tenemos en el sistema. Elijamos uno. En la parte superior tenemos información del artículo, número y descripción y también su estatus, que podemos cambiar utilizando el desplegable. No nos detendremos más en este punto ya que dedicaremos íntegramente un vídeo al estado del lote. A continuación nos encontramos con diferentes campos que nos aportan información sobre el lote. Primero, el código. Seguidamente, los atributos del lote. Estos campos nos sirven para introducir algún tipo de información que consideremos útil para nuestra gestión de lotes. Por ejemplo, cuando recibimos un pedido, la mercancía puede venir con un número de lote, pero imaginemos que en nuestra empresa preferimos trabajar con números de lote internos y por lo tanto no utilizamos el de nuestro proveedor. Esto podría suponer un problema a la hora de hacer un seguimiento de la trazabilidad. Este es un caso en el que podríamos hacer uso del campo atributo. Si presionamos la tecla control mientras hacemos doble clic sobre el nombre del atributo, podremos personalizar el campo. Siguiendo con nuestro ejemplo, lo llamaríamos lote de proveedor. Recuerda que este cambio afecta a la base de datos, así que si lo modificas, aparecerá dicho cambio en todas las fichas de lotes. Ahora ya podríamos introducir el número de lote de nuestro proveedor. Justo debajo de los atributos nos encontraremos con las fechas de admisión, que suele ser la misma que la entrada del lote, de fabricación y de caducidad. En el campo información detallada podemos introducir cualquier comentario que consideremos oportuno sobre el lote. Y por último aquí nos encontramos un campo de usuario. Esto significa que este campo no es estándar, sino que ha sido creado por nosotros. Pueden ser tantos como necesitemos. Para este ejemplo hemos elegido el país de origen. Hoy no nos extenderemos sobre cómo crear estos campos, ya que lo trataremos más ampliamente en otra ocasión. Ahora veamos cómo se pueden introducir todos estos datos en un lote nuevo. Iremos a compras, entrada de mercancías. Buscamos al proveedor del cual recibimos la mercancía. Introducimos el artículo que es gestionado por lotes e indicamos la cantidad que nos llega y el precio. Al hacer la entrada de mercancía, el sistema nos pide que definamos los lotes de las mil unidades recibidas. Como podemos observar, en esta tabla podemos introducir todos los datos manualmente. Pero también disponemos del botón otras posibilidades, donde podemos elegir creación automática. Aquí podemos elegir la cantidad y el número de lotes en total que queremos crear. En el campo de lote, presionando sobre este recuadro, podemos crear un código a partir de una combinación de caracteres y números. En este caso decidimos que el código debe empezar por la letra L, que le identificará como un lote. A continuación, un número, que irá aumentando, a partir del 0001, por ejemplo. Finalmente, un código que identifique el artículo, por ejemplo, barra baja art1. Aquí abajo podremos ver cómo quedará el código final. Presionamos OK y continuamos introduciendo la información en el resto de los campos. Tras darle a crear, el sistema nos habrá generado los nuevos lotes de forma automática según nuestras indicaciones.